¡Estamos listos! J-Beat, soltame ese beat, te lo pido por favor. J-Beat, el instrumental. ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! Y se lo damos en tres, dos, uno. No nos van a ganar, mira cómo ahora pilla, porque a la hora de la verdad, la batalla es muy sencilla, tú que te vas a esforzar, para ver cómo pillas, es como hincharse a nadar, para morir en la orilla, tú que me vas a contar, mi rap es más que maravilla, y es que a la hora de la verdad, ese rapper de pacotilla. Ey, Maya, no estás a la altura, lo siento, pero el flotador se coloca en la cintura, no das ni una. Vas a ver que mira, hermano, tú no eres la playa, eres el desierto, claro, eso es por la arena, está claro, por mucho que entrenes, solo eres tiempo desperdiciado. ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡En tres, dos, uno! ¡Vale! Para que pierda España tienen que apagarnos el micro, pero no pasa nada porque igualmente yo transmito, y eso que yo ya titito, pa' mantenernos a flote no necesito manguitos. Y dos de puta dentro del padrón, han venido los mejores de esta nación, aquí el tiburón, aquí el megalodón, y juntos tenemos el poder de Poseidón. ¡Ay! Y menudo palizón para aquellos que se creen que sí que tienen oficio. Chacho, yo vengo desde Canarias, le presento a Bejo y a Don Patricio. ¡Tiempo! Y ahora sí, arrancan ustedes, ¿estamos listos? Ahora sí, damas y caballeros, estamos en turbulencia, pero estamos vivos y disfrutando de esto. ¡Mano arriba! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ey! ¡Y se los damos en tres, dos, uno! ¡Bienvenidos a la playa! Yo soy el sol de Gema. Les voy a enseñar lo que pasa en esta arena. Tú estás más o menos y tú no eres tan buena. Te has encontrado un tsunami siendo un castillo de arena. ¡Ey! Yo no entiendo qué está pasando. Ellos se lo tiran que improvisan bien malandro. Estaba en la playa nadando y cuando me di cuenta observé a dos mojones flotando. ¡Oh! Tuvieron muchas vallas, así que no se hagan buenos con las mañas. Piensan que son buenos en la batalla y son más comunes que un grano de arena en la mitad de la playa. En la orilla de la playa, en la playa hay mucha brisa, cocos también guacamayas. En las playas de él, ¡ay qué mal! Esa mierda es tan fría, nadie se puede bañar. ¡Oh! ¡No! En las improvisaciones, esta es la playa porque esta batalla son vacaciones. Desde que estamos ganando, yo necesito un flotador para tu mente de charco. Para tu mente de charco, eres alto naco. Siempre que rapeo, yo llego y me destaco. No como camarones, no seas Paco. Solamente el rap es mi único afrodisiaco. Un afrodisiaco y nunca ganas. Tú no me ganas y lo lamento muy pana. Ellos vienen a subirse, vienen muy planas. Para ellos una batalla, para mí otro fin de semana. ¡Tiempo! Y ahora sí, arranca Tricolor nuevamente. Cambiamos de beat. Estamos listos. Soltá ese beat, DJ Beat. Ya, vamos arriba. Mano arriba, mano arriba, mano arriba. Cambiamos el concepto. Arrancan ustedes. Un minuto completo ustedes. ¡Eh! 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 ¡Y se lo damos en tres, dos, uno! Hermano, qué cosa. Letra a ti te destroza. Te quema la bandera y te bordea la carroza. Hoy se te mueve el piso junto con las baldosas. Ten cuidado donde caminas que hay víboras venenosas. ¡Ay! Bienvenidos al peligro en el evento. Recuerda, la calle es una selva de cemento. ¡Ay! Ellos son muy concretos en medio del evento. No se olviden que las raíces levantan el pavimento. ¡Oh! Poco a poco levantan el pavimento. Ellos no conocen de la selva de cemento. Lo que representa la calle y el movimiento. ¿Cómo van a saber? Son niños de apartamentos. ¡Oh! Son apartamentos. Son muy normales. Nosotros bestias que rapean como animales. Ellos son la febre del trópico y son un cáncer. Pero hablando de signos los dejo sin signos vitales. ¡Ay! Pa' que sean sinceros. Yo sueno muy rapero. Y siempre que aparezco fresco les meto conquero. Para patearles el trasero. No compares un cazador con un pobre carroñero. Un frustrado y una patética. Que se creen buenos con rimas genéricas. Las mías fuera de la lógica. Parece que me hubiera tomado una ayahuasca amazónica. Yo no entiendo qué le pasa a Malparía. Yo vengo con estilo y con alevosía. Chuty así vestido se me parecía. A un pingüino en una ciudad. A las 12 del mediodía. ¡Tiempo! ¡Vamos! 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 Mano arriba, mano arriba. ¡Eh! 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 Y se lo damos en 3, 2, 1. Estos chavalés sí que van a perder el rumbo. ¿Sabés por qué vamos a ser los campeones del mundo? Porque somos como una manada dentro de la selva Hagamos lo que hagamos siempre juntos ¿Lo entiendes o matamos sobre el boomback? Es maleducada y nunca pide disculpas Esta hormiga no puede con 50 veces su peso Porque el team España es una marabunta Y menudo palizón que le metemos ahora Porque juntos les derribo Estos chavales son nuestros objetivos Bienvenidos a la selva, soy el cazador furtivo Fuego, fuego, discreción, vuelvan en otra ocasión Este año ya tenemos campeón La boa constrictor de la improvisación Hago que te mueras con un poco de presión Así que siempre acierto, estén te contento Ahí tienes mis huevos, voy a rapear el evento Yo soy el carroñero y eso es cierto Mira como ahora estoy sobrevolando estos dos muertos Es como entro para que no vuelvan Ellos son novatos y yo soy una leyenda Mau, la experiencia siempre es tremenda Lo siento cabrón, soy el león de esta selva No hay ninguna acción Que no soy el león hermano Solo tres frases y mira que caras han quedado Y ahora se viene 120 segundos 8x8 con palabras Terminó el equipo de Chuty Mano arriba ¡Vamos! ¡Dale! ¡Gym! 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 ¡Dos! ¡Y se lo damos en 3! ¡Dos! ¡Ey! ¡Uno! ¿Qué me va a contar, qué, qué me va a contar? Ya vete, porque ya verás que ha llegado a no mejorar Piensa en serio que me gana, pero ya mi pana mira cómo le dispara a la hora de la verdad Porque dime, bruda, ¿sabes qué le voy a ganar? Tengo lever, sus frases son las drogas pa' lo popular Quizá las ocas ya dejó lo popular Yo no saco la navaja, no necesito atacar No necesito la droga para ir todo high Y hoy te rompo los discos de la columna vertebral De la columna vertebral tú no trabajas Letra te escoñeta y siempre te saca ventaja Te veo agrandao' pero te agarro la o baja Por descuidao mueres como Pedro Navaja No tienen flow, su estilo ni siquiera es popular Ellos intentan pero el flow siempre les sale muy mal Yo no consumo droga, mi droga es espiritual Y es el poder del cielo con el cual hoy te vengo a ganar Tu rima es una mierda, no es idílica Los tuyos no son doble sentido, son típicas Han venido dos nacionalidades, no son idílicas Por eso en el FIFA hay problemas con la química Venía Maritea, ahora yo la robo a ella Yo que siempre lo consigo Y se lo damos en tres, dos, uno, tiempo Criticaron y ahora quién se ha equivocado Tú eres una estúpida y tú eres un fracasado Yo criticaste de la manera que has fallado Ahí tienen su disco duro, te lo regreso formativa Cállate que yo genero el desnidio Hago lo que quieras mi vida, yo no te envidio Qué fácil en Colombia, todo fácil, qué alivio Bienvenido a nosotros, espada, fuego, valirio Fuego, valirio, pero ya sabes perfecto Mira como ya la voy a matar porque yo soy mejor mucho que en el directo La navaja, eso es perfecto Pero tus frases son como una mariposa No causan ningún efecto Esa rima está muy tonta, está muy pendeja Ahorita los escoñeto te los dejaré en bandeja Yo no sé ni qué reflejan Yo soy como la piedra porque mi flow no se deja Sigo No se deja y con trabajo Me tocó contra esta niña, yo me relajo Yo los voy a matar sin trabajo Navaja y yo parezco de Jalisco Porque no me rajo Tiempo 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 Señoras y señores Se viene 120 segundos libre 4 por 4 Terminado Venezuela, Colombia Arranca Venezuela, Colombia Pero México, México Estamos listos ¡Ey, ey, ey! ¡Mano arriba! ¡Ey, ey! ¡Y te lo damos en 3, 2, 1! ¡Qué cara dura! ¿Cómo me vas a criticar? Imagínate la sola andando en una buceta ¿Dónde estaba Inven y voló por supuesto? Habla de Minas País y se sienten maestros Fíjese si son molestos los que han juntado dos países para hacerle frente al resto Por favor Si lo que están diciendo es mi improvisación En octavos donde ella perdió Mira tu carrera y la mía No hay punto de comparación Yo llegué a cuartos y no me agobia Yo llegué a cuartos Casi alcanzó la victoria Estás con Venezuela ¿Qué paroja? Eres una puta mierda Te ha tocado Babilonia ¿Para qué gritas? No suena bueno, mi amor Por favor, bájale 12 Se te sube el colesterol Ya están entrando en calor Los estudios te dan léxico Pero la calle te da el sabor ¡Ay, qué buen rapero! Mejor carrera que la tuya Y no te la exagero Esa es la rima que trajeron Pues yo solito tengo más títulos que tu equipo entero Yo tu equipo entero Para mí eso es normal Así que rapeo Yo no me voy a callar No te me hagas de frente No me vas a intimidar Hasta los dioses sangra Y hoy lo vas a comprobar ¡Oh! ¡Fiel! ¡Fiel! ¡Ay, ay, ay! ¡Fiel! ¡Fiel! Y se los damos en 3, 2, 1 ¡Fiel! ¡Qué bien! Que ya están feo en el silencio Que bien te deseo lo mejor en la improvisación Porque sea mejor o no La diferencia entre nosotros es tu falta de educación La diferencia es muy grande y no cuelga de un hilo Es que si ella rapea bien yo rapeo y te aniquilo Que si yo lo digo y no hace falta repetilo Un rapero no es rapero si no tiene estilo La mamá me la viste, falta campeón Y tú estás como colorada en la competición Por eso Dios sangró Al piso de los renajes La reclamamos a la tricolor ¡Oh! Sigo A la tricolor Yo soy la madre María Pues soy la madre de Dios ¡Ultima! Ahora estás tranquila ¿Escuchas eso? Se te cayó la mentira ¡Ultima, Chuti! No se me ha caído la mentira Porque hace demasiado tiempo que no vivo en ella ¡Qué fácil! Solo lleva un año Cuando lleves cuatro a ver qué tal la estrella ¡Tiempo! Pero quiero ruido ¡Quiero ruido! ¡Quiero ruido! ¡Ruido! 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 Ahora se viene el 3 versus 3 Pero antes de eso Vamos a ver la decisión del jurado Che, un fuerte aplauso para esto Para el batallón Señoras y señores A la cuenta de 3 ¡Tricolor! ¡Ey, ey, ey!